Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Los saludamos esperando por una tarde inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado. Aparentemente será una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos. Por eso, amigos, no se vayan. Ya comienza la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Ha comenzado el partido España frente a Argentina David Silva Daniel Carvajal Dybala Rojo Dybala Otamendi Messi Biglia Messi Dybala Vanega Rojo Dybala Dybala Vanega Biglia La tira lejos de su campo Busquets Demasiado tranquilo El partido por ahora David Silva Busquets La saca fuerte hacia arriba Es un pase que rompe la defensa Jordi Jordi Alba Diego Costa Estuvo muy inteligente al abrirse de esa manera Se lleva la marca Arrastra a los defensores hacia él Y genera un espacio enorme en el medio Eso es usar la cabeza Martínez Otamendi Rojo Rojo Biglia Cuidado Esta puede ser muy buena Biglia 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 La juega por la derecha Dybala Buen despeje Estuvo rápido y atento Vanega Vanega Estamos a 15 minutos del entretiempo Abre la defensa con un paso entre líneas Disparar arco Gol, 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 gol ą Goooooooool ¡Gooooool Y Argentina! Impresionante, el ambos en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerme en ese lugar, fue en puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero cubano. Go, lazo. Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. Son los dueños del partido, tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Agüero, Agüero, la juega por alto hacia el costado. Martínez que la mete. Argentina recupera la pelota y busca adelantarse. Thiago Alcántara. Di María. Agüero, recibe con peligro. Messi, 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 Messi. Le pegó muy fuerte. No debió haber sido nada fácil para el arquero. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima. De un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. Acómoda el cerro de sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. España todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. La defensa está mal parada. Viglia, Martínez. La juega con el arquero. El arquero lo manda lejos. Diego Costa que se lleva la pelota. Toque. Abre la defensa con un paso entre líneas. Revienta el peli y lo saca violentamente. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y si, si quieren empatar, lo van a tener que arriesgar un poco más. No. Es el único camino. Daniel Carvajal. ¡Qué buena pelota le pusieron! Sale el balón y se viene el campeón más. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. El arquero toma la pelota. Espío largo del arquero. Diego Costa. Harpo Asensi en la pelota. Intenta un pase vacío. Se adelanta. Tiro busca pie al área. Rojo. Reviente y le saca del área. Es un pase que rompe la defensa. Recibe el pase en el área. Tira al centro. Y va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Logra ponerse de pie. Empatan. Y las cosas están iguales. ¡Gol! 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 Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Había chances de que empataran Y estos muchachos no dudaron a la hora de definir Gran pase a través de la defensa Allí va, tira el buscapié El juez considera que simuló la inflexión Se cayó solo nomás No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo trastabillar El arquero la manda lejos Busquets Abre muy bien la defensa con este pase Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Y bala Pasó muy bien Ah bueno Tiro libre por esa pura falta Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Si no cometía la falta Era gol casi seguro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Mési Abre más Abre más Abre más ahí está el cabezazo gol 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 de Argentina un gran cabezazo Tras ese tiro de gira Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Se rompe el empate Se pone listo el encuentro Insistieron, insistieron Y obtuvieron su recompensa Ahora es momento de cuidarla La juega profunda Iniesta, la juega por abajo Diego Costa, la juega hacia atrás Le pegó Otra vez será Así va a ser complicado Con este cambio Agota las variantes El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Iniesta Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Siguió atento a la jugada Y la cortó junto a tiempo Muy bien por él Rojo Le fue duro pero limpio Gran quite Y arranca la contra El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Ha sido un partido emotivo hasta el final Parejo y muy cerrado La diferencia entre los dos equipos Fue solamente de un gol ¿Qué te pareció lo que acabamos?